... Estamos en una fiesta importante aquí en Arenales y con una de las personas del rubro que conoce mucho esto, que recién lo vimos, que estuvo pasando en esta sortija. Carlitos Venero, un gusto estar con vos. Hola Nelson, buenas tardes para todos ustedes. Bueno, un día agradable, lindo, caluroso y bueno, acá estamos acompañando a Horacio. Todos acompañando a Horacio. Creo que Horacio realmente es una persona que es muy querida, ¿no? Sí, la verdad que sí. En este ambiente, Horacio, desde que vino acá, como yo digo, a Arenales, se impuso un poquito más la sortija, la renta de todo eso y bueno, gracias a él motivó un poquito más. Así que la verdad que hay que hacer el aguante. Bueno, y lo veíamos, recién le comentaba con él, con Daniel Martínez, que también estuvimos hablando, que hay gente de varios lados, de lobos, de cazares, de lugares lejos. Gente de distintos lugares vino acá a este predio justo para la sortija, un predio hermoso, un predio ideal y bueno, la gente de lejos se acerca también a acompañarnos nosotros. Y creo que este evento se jerarquiza con representantes de distintos lados. La verdad que sí, porque está el campeón argentino, que es Cachito Virre, 25 de mayo, así que hay unos cuantos sortijeros buenos, así que sí, la verdad que un nivel extraordinario. Carlitos, que sigan disfrutando de esta jornada. Te vimos que pasaste, ¿no vimos? Creo que te llevaste la sortija, porque justo la cámara se cortó. No, no, no la había sacado nada. Yo los cargaba usted, pero no la pude invocar. No la pude invocar ninguna, hasta no la pude invocar ninguna, pero bueno, ahora vamos a invocar las últimas cuantas. Daniel me dijo que Horacio entró con argollas chicas. La verdad que nos hizo trampas muy chicas, para mí que no veo bien son muy chicas, así que sí, no vale. A dos meses que no juegan, entonces... No vale, no vale. Para la próxima que ponga más grande, le vamos a decir, ¿eh? ¿Cómo está la cancha? Perfecto. Ah, la verdad que perfecta, conciente. De puntaje de 0 a 10, 9.90. Ah, que siga disfrutando de esto. En lo previo a lo que es el Día del Amigo, seguramente esta es una fiesta previa. Exactamente, la verdad que sí, que el Día del Amigo ya nos vamos a estar reuniendo con Horacio, con todos ahí para comer un rico asadito. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, nos vemos. Bueno, estamos en esta gran sortijeada, en esta gran jornada aquí en el predio de la Sociedad Rural, organizado por Horacio Capes y toda su gente, con Martínez, uno de los representantes más importantes que tiene la zona y de Ascensión. ¿Cómo andás? Muy buenos días. Bueno, buenos días Nelson, buenos días a todos. Bueno, acá estamos, vinimos a colaborar con Horacio, con un amigo que tenemos que hace muchos años que somos amigos, y siempre estamos colaborando con él, ayudándolo, porque es un tipo muy emprendedor, y se asortijan, menos se estaban perdiendo, pero gracias al apoyo de él y de todos los chicos, está siguiendo en adelante esto. Sí, porque es difícil a veces realmente organizar, armar todo, se precisa mucha gente también y es complicado. Sí, sí, eso se necesita mucho. Lo que pasa es que hoy se pusieron los gastos, son muy, el flete para viajar, pero al que nos gusta esto, hacemos cualquier esfuerzo, sacrificio y vamos. Y viajamos a todos lados, como Horacio también viaja a todos lados, después con su equipo de amplificación, de animación y de corredor como él y todo. Esto es una familia, vos lo ves que es una familia, que domingo tras domingo vamos a distintos eventos y estamos todos juntos y siempre corriendo todos juntos. Daniel, pero también el día acompaña, está hermoso. Sí, nos tocó un día muy lindo porque el año pasado, para esta fecha, mucho frío, pero este año Dios se acordó de nosotros y de todo y está haciendo una fiesta muy linda, la verdad que espectacular. Bueno, contame un poquito que ya te vimos cuando entrábamos, que te tocó pasar, ¿cómo está? ¿Complicadita, muy chiquita? No sé si es chica la argolla o es que estábamos medio, hacíamos un mey pico o dos que estábamos medio parados por la cosecha, pero bueno. Y esto es así, por ahí sale, por ahí no, yo hace 30 años que corro, mirá que yo vengo a disfrutar, a divertir, a pasar el día en familia y con todos los amigos y todos ustedes que siempre están presentes y nos acompañan. Después, si es chica la argolla, puse una argolla 20, pero bueno, la están sacando igual, chicos. Sí, muchos competidores, Daniel. 88 corredores, la verdad que espectacular, de todos lados han venido, nos han acompañado a Horacio, espectacular. Pero es él el que recorre, recorre mucho, recorre mucho y es especial, Horacio es especial. Y la devolución a las personas que a veces están en todos lados. Claro, eso sí, sí, porque nosotros como vamos a todos lados, cuando nosotros lo hacemos, ellos vienen. Y Horacio, bueno, recorre, recorre la provincia de Buenos Aires y más allá también. Sí, estoy viendo acá, mirá, si nos damos vuelta, Carlos Cazares, bueno, distintos lugares. Sí, de todos lados, de Lobo, Carlos Cazares, Chivicoy, 9 de julio, 25 de mayo, de todos lados, hay corredores de todos lados. La verdad que es muy linda, muy linda fiesta. Eso lo hace los jerarquizas al espectáculo, jerarquizas al evento. Claro, ahí sí, porque esto cuando hay muchos y distintos lugares, ahí se pone más linda la fiesta. Como esta, ¿ves? Esta es una fiesta muy linda, mucho público, muchos artesanos. Vimos artesanos y vimos puestos de dulce, vimos también aparte a los tradicionales de gaucho, puestos de comida que no había tanto. Sí, sí, en eso sí, en eso es especial, hay mucha gente en esos puestos, ¿ves? Que eso es lo lindo, el que le da la vista a la fiesta y acompaña. El colorido. Y claro, y aparte como no se cobra entrada esto, toda la gente viene a tomar mate, familia, chico, todo. Esto es muy sano, es muy sano y familia. Acá nunca va a haber un problema, fíjate que no hay, ni policía hay. No, no, realmente. Estamos, gracias a Dios, esto se maneja de una forma muy buena, muy linda. Pasás la tarde, si no competís, compartís, tomás un mate, comes una empanada, comes una asada. No pasa por la comida, pasa por el compartir con amigos, con distintos compañeros y ver el espectáculo. Sí, en eso ni hablar, en eso ni hablar, yo que hace 30 años que ando, te digo que en todo lado que vamos, conocidos de todo lado, de 30 años siempre. Gente grande, gente chica, de todo. Y esto es muy lindo, la verdad que es un deporte muy lindo. Y tan linda preparada la cancha. Sí, Horacio en eso es muy detallista, la tiene muy linda, muy lindo el piso, la alargada segura, una cancha muy segura. Pero bueno, acá estamos, estamos siguiendo corriendo. Bueno, que tengan mucha suerte en el final de hoy y que disfrutese un día bárbaro junto a todo el equipo de ustedes, de Ascensión, de Arenales y bueno, y con Horacio. Bueno, gracias Nelson, gracias a todos ustedes por siempre estar, la verdad que siempre están ustedes, nos están acompañando en todo. Eso es muy importante, miramos siempre todos los informativos, a todos. Y bueno, a Horacio qué decirle, misión de gracias. Y el hermano, mi hermano, es un hermano. Y en esto lo felicito y felicito a toda la familia, a la Selly, a la Selly una leona impresionante, en esto es una leona. Así que felicitar a la sociedad rural porque tenemos un lugar que no es fácil tenerlo y a todos los corredores y a toda la gente presente. Y aparte, como decía, teniendo el lugar y disfrutarlo del lugar, aprovecharlo y usarlo. Claro, porque esto si no acá no se usa en otra cosa, si no es sortija no se usa porque en la exposición no hay mucha. Y bueno, así que en esto acá la usamos y nos divertimos todos juntos. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.